Crecimos juntos, había todo por hacer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntos y sin querer hallé tus manos Fuimos creciendo con cada nota de aquel piano ¿Y ahora qué? ¿A dónde irán los que conocimos? Los que llegamos al final Voy por nuevos caminos Con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones Cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Oh, 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 yeah Crecimos juntos con un sueño en cada mirada Cada mirada Y caminamos con la pasión que nos guiaba Crecimos juntos y así pudimos reflejarnos Hacimos cambiando, pero siempre nos levantamos ¿Y ahora qué? ¿A dónde irán los que conocimos? Los que no están, los que seguimos Y los que un día volverán Y ahora sé, siempre estarás aquí a mi lado Veo la luz que tú me das Tú por los caminos, with all the things that we've been through Magía y la creatividad Las que han vivido Baby, te va mejor Siento el todo, eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final La equina es hoy Quiero como un saco de enfoas Para esperanzar a un corazón No hay final Sé, tú, sé y comer Y en ti no temeré Nada temeré Voy por nuevos caminos Con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones Cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que me ayuda a continuar Y juntos ya llegamos al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!